Antorcha TV Periodismo crítico Antorcha TV Balcones del Sur La cuna de Antorcha Popular Y colonia emblema del antorchismo poblano Balcones del Sur se formó en las goteras de la ciudad de Puebla Cuando un grupo de defraudados por una empresa aparentemente preocupada por la vivienda popular Se acercó al licenciado Pablo Pérez García Y al líder antorchista Lenin Campos Córdoba Para buscar asesoría legal e impedir un fraude Entonces, la nueva colonia era una de las más pobres de la capital No contaba con ningún servicio básico Ni calles, ni escuelas, ni nada Por eso el movimiento antorchista se puso a la cabeza de los colonos No solo para hacer que se les respetaran sus terrenos Sino para que la colonia comenzara a convertirse en lo que es hoy Un modelo poblacional de la organización Fue así como logramos detonar el desarrollo materializando servicios de primera necesidad Como la red de agua potable La red de energía eléctrica La introducción de servicios públicos y de transporte La pavimentación con concreto hidráulico de vialidades importantes Y de las principales calles de la colonia En 30 años, Balcones ha cambiado radicalmente Ahora nuestra colonia cuenta con una infraestructura educativa Que muchas zonas de la capital envidiarían El Kinder Moyo Xochitl La Escuela Primaria Escudo Nacional La Escuela Secundaria Técnica Número 88 El Bachillerato Benito Juárez García Y la Normal Superior Margarita Morán Vélez Además, ahora tenemos un auditorio Un centro de salud con cinco consultorios Y una unidad deportiva En los próximos meses Estamos seguros de que inauguraremos La impresionante Casa de Cultura Que le cambiará la vida a miles de jóvenes De la zona sur de la capital del estado Los últimos avances han sido gestión directa De los exdiputados federales antorchistas Integrantes de la 62 legislatura Soraya Córdoba Morán Y Lisandro Campos Córdoba Ninguno de estos logros ha sido gratuito Nadie nos ha regalado una sola obra Hemos debido arrancarlas de las manos del gobierno Todas y cada una nos ha costado muchas gestiones Y sobre todo, lucha Nunca debemos olvidar que nuestra unión Organización y lucha en las calles Para mejorar nuestras condiciones de vida Son lo único que nos ha salvado Del atraso y la marginación Y debemos convertirnos cada uno de nosotros En divulgadores de este mensaje Solo la unión de los pobres y su lucha Nos salvarán de la pobreza Que ahora afecta al 90% de los mexicanos Y que cada día avanza a pasos acelerados Es cierto que nos falta mucho camino por recorrer Es cierto que aunque tenemos grandes avances En nuestra colonia La pobreza sigue tocando a nuestras puertas Y para cambiar radicalmente esta situación Es necesario desatar por todos los medios posibles Una lucha que nos catapulte al poder político de este país Para que Antorcha gobierne a México Es imperante la organización de 10 millones de mexicanos Y esa tarea nos corresponde a todos nosotros No olvidemos compañeros Que debemos crecer al uno por uno por uno Que tenemos pendiente la tarea de organizar a una persona más Que hicimos ese compromiso durante el gran festejo Del 40 aniversario de nuestra organización Hace un año La realidad política La cerrazón de los gobiernos La voracidad de los empresarios Nos imponen una nueva tarea Tomar el poder político del país Para cambiar a México Hoy festejamos el 30 aniversario De nuestra colonia Hoy festejamos el 30 aniversario De Balcones del Sur Y tenemos razones para hacerlo Pero si trabajamos en la tarea del crecimiento numérico Si acercamos a alguien más a las filas de Antorcha En un futuro no muy lejano Estaremos festejando la toma del poder político de México Por los pobres de este país Adelante compañeros de Balcones Felicidades por sus triunfos A cumplir las nuevas tareas políticas Que viva el movimiento antorchista Y continuando con las celebraciones Este fin de semana Se festejaron 25 años De la fundación de la colonia Citlalmina En el municipio de Ixtapaluca Veamos cuál fue el ambiente Que se vivió con nuestro compañero Roberto Hernández Más de 15 mil personas asistieron Al emotivo evento conmemorativo Por el 25 aniversario de la colonia Citlalmina En donde la líder fundadora Marisela Serrano Hernández Recordó el violento ataque gubernamental De que fueron víctimas las primeras 180 familias Y que sobreponiéndose Hoy son el ejemplo y esperanza De que unidos y organizados Es posible un futuro mejor Que si la fuerza popular Nos hace avanzar Pues entonces Esa fuerza popular Hay que utilizarla Para cambiar de raíz Lo que afecta A todos nosotros Es decir Atacar a la pobreza Y cómo se ataca la pobreza Se ataca Cuando el pueblo se decida Abrir los ojos Cuando el pueblo diga basta Y se ponga a luchar Con la gente Que tiene un programa muy claro Como es el movimiento antorchista Los primeros pobladores de Citlalmina Se dicen orgullosos De los logros alcanzados En estos 25 años Y principalmente En los primeros 3 años Del gobierno municipal de Iztapaluca Dirigido por el antorchismo Ha cambiado la vida para bien Porque pues la hermandad Que hay entre todos los vecinos Es como nos hace ser mejores cada día Con esfuerzo y sacrificio Ahora sí que fuimos saliendo adelante Con la licenciada Ella es la que estuvo trabajando mucho aquí Y a eso se debió De que ahorita estamos Ya creció mucho la colonia Contentos Contentos ¿Por qué? Porque todo lo que se hizo Se está haciendo Estaba por intentar la colonia Muy Pues adelantado En la historia Citlalmina Fue una guerrera Y los fundadores de esta colonia A pesar de los años Siguen luchando día a día Aseguran que al lado del antorchismo Lograrán la nación justa Que el pueblo pobre merece Y continuando en el municipio de Iztapaluca Pero ahora en el poblado de Ayotla Se inauguró el Parque Lúdico La Tortuga Ahora los niños iztapaluquentes Ya cuentan con un espacio recreativo más Para divertirse aprendiendo Se trata del Parque Lúdico La Tortuga Que se ubica en la comunidad de Ayotla Y fue inaugurado este viernes 27 de noviembre Esto lo hemos podido llevar a cabo Gracias a que se han sabido manejar De manera adecuada los recursos Gracias a que hemos podido aterrizar Cada uno de los pesos que han entrado En esta administración Pero no solamente es La perfecta orientación Para gestionar recursos Para ir a las diferentes instancias gubernamentales Nos han permitido traer obras Como este Parque La Tortuga Al evento inaugural Asistieron tanto autoridades municipales Como la actual diputada federal Marisela Serrano Hernández Y cientos de iztapaluquenses Que pudieron disfrutar por primera vez De todas las atracciones Con las que cuenta este gran parque Como son circuito para bicicletas Y carritos Espectáculo de luces Gimnasio al aire libre Ludoteca con juegos de video Educativos Donde los niños podrán aprender Sobre matemáticas Biología Historia Y más Cuando se invierten los recursos Con honradez Cuando se hace una distribución Realmente equitativa Del recurso público Y este regresa al pueblo Avanza a nuestras comunidades Eso lo debemos de aprender Para que sigamos trabajando De lado del gobierno municipal Para que sigamos trabajando De manera unida Y para que se siga Construyendo un bienestar Para nuestras familias La inversión de esta obra Que se suma a las demás Realizadas por el gobierno Municipal antorchista En beneficio de todos Los iztapaluquenses Fue de poco más De 18 millones de pesos Y estará abierta A todo el público En especial A los niños y niñas Iztapaluquenses Quienes agradecieron La atención Que la actual administración Ha puesto en sus necesidades Reciba nuestro enorme Agradecimiento Por este parque lúdico Que seguramente Habrá de revivir En niños felices Que se integren de manera sana A una sociedad Que así lo requiera Para una convivencia Armónica Por nuestra parte Como usuarios De este parque Nos toca corresponder Aprovechando Y cuidando Los espacios Que es digno De presumir Pues será representativo No solo de Ayotla Sino de todo Iztapaluca Muchas gracias Hasta aquí con la información Lo espero mañana Con mucho más Y le deseo que pase Buen día Antorcha TV Periodismo Crítico Crítico Crítico